Saludos, soy Edwin González, con un avance de lo que veremos esta noche a las 11 en Objetivo 5. Como alarmante, calificó el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que los 58% de embarazadas asistidas en la maternidad de los Minas consumieron alcohol durante su embarazo. Un reportaje especial realizado a una anciana que según su documento de identidad electoral tiene 119 años de edad. Ella reside en la comunidad de La Victoria, se llama Natividad Martínez y todavía puede bailar, cantar, fregar y limpiar el patio. El voto de arrastre de los diputados a los senadores debe quedarse, tal y como lo establece la ley, para evitar complicaciones durante los comicios electorales que se avecinan. Las presas del país continúan operando bajo los niveles de producción de agua necesarios. No cambie de canal, la información está aquí, en Telemicro.